En la casa de Dios En la casa de Dios En la casa de Dios Yujo A mi mujer empezó a pensar Yo creo que tenían razón en mi familia Ni siquiera me escuchó Yo le dije al Señor Señor tu palabra dice clama a mi Y yo te responderé y tú aquí no le respondiste Claro que dije clama a mi Y te responderé pero no dije cuando Te iba a responder Dije oh cielos Aquí se está poniendo interesante el pasaje Buenísimo Pero después de eso aparecen Las bellezas de los discípulos del Señor Que nunca faltan Si usted cree que los carnales No tienen un lugar Lo tienen Lo tienen Son necesarios Si usted cree que los mal encarados Y los que viven ofendiendo no tienen un lugar Son bienvenidos y como nos ayudan A crecer a los demás Es que tal líder Me dijo buenísimo este es el líder Así aprendes tú a perdonar Pasar la prueba Yujo Entonces llegan Entonces llegan aquellos discípulos Aquí venimos los apóstoles Consejo apostólico Señor Despídela Vieja 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 No lo aguantamos Yo creo que Jesús por dentro dijo Perfecto Es que no lo pudieran haber hecho mejor Ay solo por eso los voy a perdonar Pero como ellos vieron que el maestro no contestó Creyeron que le hacían un favor Diciéndole despídela Y la verdad es que sí Parece que ni ellos ni él tenían amor Pero este es un pasaje de los que más amor de Dios refleja La mujer no tenía la fe para ver a su hija sana Una simple oración no implica que Dios vaya a contestar que sí Tiene que ser una oración de fe Con la fe necesaria para lo que estás pidiendo Me estoy explicando Y entonces le habla Dice no despídela No, no, no Dice no Dice y está la mujer atrás Poniendo atención dijo Primero no me contesta Y ahora estos sugieren que me despidan De verdad que si son unos racistas estos verdad Pero la mujer no estaba pensando así La mujer seguía A la mujer no le viene Dice y si le viene el pensamiento lo reprendió Dijo momento ¿Verdad? Si ni siquiera uno de ellos le atinó Que mi hija estaba endemoniada Y yo sí que soy cananea Algo de bueno tengo que tener Y este señor si es el hijo de Dios Tarde o temprano va a ver que tengo algo bueno Yo aquí adentro ¿Verdad? Y siguió Y de repente dice Y entonces Jesús le contesta a los discípulos No soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel ¿Entendiste cananea? ¿Verdad? Pero por dentro estaba intercediendo Señor dale la fe para que continúe Que no se eche para atrás Que no se debilite en la fe Sino que este problema que le estoy poniendo yo mismo Sirva para que su fe se fortalezca Yo creo que Jesús todavía está orando por dentro Dos logón Aparece la mujer adentro Adelante Postrada Y le dice Señor ¡Socórreme! Y le dice Jesús ¡No! No es bueno Primero no contesta Después dice que no es enviado Después dice que no es bueno ¡Yujo! No No le dice No 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 es bueno lo que me estás pidiendo Yo no le puedo dar el pan de los hijos a los perros Después de esa creo que intercedió con todas sus fuerzas Señor Señor que la aguante Que la aguante Que la aguante Yo creo que aquella mujer estaba así postrada Entre toda la tierra Entre ella Bueno si de eso se trata Ahorita vamos a hablar tú y yo ¡Ja! ¿Volvémelo a decir? Ya La agarró a viada ¿Cómo así? Tienes toda la razón Le dijo ¿Verdad que la tengo? ¡Sí! Pero aún los perros comen de las migas Que se caen de las mesas de sus amos ¡Wow! Mujer Le dice ¡Grande es tu fe! Que se haga con tu hija ¡Como quieras! Impresionante Ahora ojo acá Todavía revisé más el proceso La mujer clamó Señor mi hija está gravemente atormentada Primera cosa Dijo Aquí no importa Ni de qué nación es él Ni de qué nación soy yo Esa es la figura de los gentiles La fe del gentil Entre los gentiles estamos los guatemaltecos Que aunque de sangre no somos judíos Hemos venido al mismo hijo de Dios Nacido en carne Nacido de María la Virgen Y tenemos la fe Para hacer que diga sí Cuando antes decía no Grande es tu fe mujer Grande es tu fe La mujer se levantó Digo mire pues Primera cosa No le puso atención Pero clamó Ya me acerqué Y ya hablé Parece que no me oyó Llegaron aquellos Despídela No soy Ya contestó Aunque contestó que no Pero ya le saqué una respuesta Antes no hablaba Ahorita ya está hablando Esto se está poniendo bueno Voy a seguir insistiendo Se le postra Y no soy Ya volvió a hablar O sea que atención Me está poniendo Primero tenía que tener la atención Tienes tú la atención del Señor O crees que te pone atención Porque le dios Por default O causas que te ponga atención ¿Eh? ¿Acaso no está acá Parábola del juez injusto? Pero la viuda le iba a pedir De día y de noche De día y de noche Si ese juez Le hizo justicia Cuanto más No hará justicia A Dios A los que claman De día Y de noche Dice la escritora Hasta que tienen Su atención La fe Del joven rico Cumplió los mandamientos Y cumpliendo Los mandamientos Se fue triste Porque delante De la demanda Del Señor Su fe se hizo débil En vez de hacerse fuerte ¿Qué haces tú Cuando demanda? Cuando demandamos ¿Qué haces tú Ante las promesas de fe? ¿Se te debilita la fe? No voy a poder No lo voy a cumplir Todavía debo la la vez pasada O tú dices Si llegó el tiempo De la segunda Y no he terminado La primera Es porque Dios Está por darme Para la primera Y para la segunda Eso va a depender De lo que tú pienses De la decisión Que tú tomes ¿Qué vas a hacer? Ante los problemas De la vida ¿Te vas a volver débil O te vas a volver fuerte? ¿Sabe que es un grave problema Estar ayudando A todo el mundo Todo el tiempo Porque uno no deja Que se vuelvan fuertes Una iglesia paternalista No es una buena iglesia Una iglesia que siempre Está diciendo Ay pobrecito ¿En qué te ayudo? Ay sí Para todo consejería Para todo eso No dejamos que la gente Se vuelva fuerte Y creamos iglesias débiles De carácter Usted tiene que ver ¿Qué hacen de su problema señor? ¿Ah? Juan tuvo pidiendo consejo Cuando se metió en él No, eso no se fue a meter Pues también salga ¿Ah? Con los mismos pantalones Que se metió Con los mismos Tiene que salir ¿Quién me está hablando? Su pastor le está hablando Valientito Para meterse a las drogas Valiente Para aguantar La desintoxicación Si Dios está contigo ahora Y Dios te va a sacar adelante ¿Ah? Yujo ¿Qué vas a hacer? Débil o fuerte Débil o fuerte Débil o fuerte Débil o fuerte Fuerte ante eso ¿No? Y te voy a cerrar Diciendo esto Todo veneno Trae dentro de sí El antídoto Y todo problema Conmigo a la casa de Dios Celebraremos junto su amor Haremos fiesta en honor De aquel que nos salvó Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su amor